Hola 6022 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy estamos en Club Roblox, creo que se llama así el juego Y vamos a conseguir la medalla Primero tenemos que ir a este edificio de aquí Esta la verdad creo que es de las misiones más entretenidas que hay Porque hay algunas misiones que son bastante aburridas Así que ya nos teletransportamos a lo que viene siendo el mapa del evento Ahora veréis y os voy a explicar todo lo que tenemos que hacer Vale, aquí empezaríamos, tenemos que ir por la zona del ascensor No sé si hace falta la verdad Aquí tendríamos el NPC que sería el pato Pero creo que no importa mucho hablar con él Tenemos que ir aquí, vale, vamos a subir por el ascensor Perfecto, subimos por acá Y tendríamos que pasarnos este ovi Esto sería lo primero de todo Así que vamos a pasárnoslo rápidamente Tampoco es que sea muy complicado Y insisto, la verdad que me gusta mucho esta medalla La misión es algo más entretenida Vale, aquí es ir por estas zonas de acá Y ya iríamos aquí, ahora activamos la palanca A ver, ahí le doy a la E Perfecto, y se abre el ascensor Seguimos Vale, aquí tenemos que pulsar las tres palancas Creo que también hay tres Así que vamos a por ello Esto sería una Le damos aquí a activar Perfecto, esta ya está en verde Esta sería la segunda La activamos por aquí Y la tercera palanca la tendríamos aquí detrás Vamos a activarla también Le doy a la E Y ya estaría Ahora hay que subir por esta zona de acá Creo que se sube por aquí No estoy muy seguro No, pues entonces es por aquí Vale, sí, se sube por acá Entonces subimos por esta zona De aquí, por aquí bajan y por aquí suben Vale, y aquí ya llegamos Y seguimos haciendo el lobby El que tenemos aquí Aquí hay que tener cuidado También te digo Que está lo rojo Veo que está muy junto Lo han puesto Hay que tener mucho cuidado Pero yo creo que me lo puedo pasar Sí Vale, llegamos a esta zona A ver, aquí vamos a estar ascensor Y aquí necesitamos conseguir tres K-Cars Que serían tres tarjetas de estas Aquí tendríamos la primera La azul Vamos a la segunda Que sería la verde Y nos quedaría otra Si no me equivoco Que sería la roja Perfecto Con estas ya pasamos a esta puerta de aquí De hecho aquí tenemos los patos Está bastante currado Y no sé si hay que ir por esta zona de aquí Sí, hay que pillar la crowbar Y con la crowbar pasamos a esta zona de aquí Y hasta ascensor Y llegamos creo que a la última parte del evento Que aquí hay que estar muy atentos Veis estas impresoras que pone uno Luego aquí pone otra dos Y otra que pone tres Este será el orden que tenemos que poner un código Son tres dígitos Aquí entonces estaría el primero Le vamos a dar Y el primer número sería el tres Porque sería la Esta número uno Sería el tres Habría que poner tres Esta sería la dos Tres, seis Y el tercero Vamos a ver qué número tenemos que poner Tres, seis, cuatro Pues vamos a poner tres, seis, cuatro Aquí arriba No sé si sube la verdad el pato Ponemos tres, seis, cuatro Le damos aquí a valla Se abre la puerta Ahora hay que desenchufar estos cables por aquí Le damos aquí a tirar Vale a este también A este también Y me quedaría este Y después de esto la verdad Tampoco sé muy bien lo que hay que hacer No sé si ya nos dan la medalla del evento Esto también se puede por aquí Y creo que sí Ahora pasamos por el ascensor Y si no me equivoco Ya debería de darnos aquí la medalla Le vamos a dar aquí a coleccionar Esto se gira Esto no tenía ni idea la verdad No lo había visto nada de esto Y vamos a pasar al ascensor Y sí Ya tenemos la medalla del evento De Club Roblox Y ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós Adiós